Hace más de un mes que Kenny Hernández, migrante venezolano, llegó a Ecuador en búsqueda de nuevas oportunidades. Ingresó al país aunque no tiene los papeles y acceder a la visa humanitaria es una tarea difícil, puesto que no cuenta con los recursos necesarios para realizar los trámites. Así se nos hizo complicado para pasar porque no, como no tenemos la visa eso, pero ahí tuvimos que, como pudimos, tuvimos que quedarnos en la frontera hasta que tuvieron la chance de poder pasar. Pero muchos venezolanos que pisan suelo ecuatoriano desconocen cómo acceder a este documento. En el Consejo Cantonal de Protección de Derechos se brinda información. Ir al Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar la visa humanitaria, indicó Carlos Aguilar, técnico del organismo. La visa humanitaria requiere de requisitos básicos. No es nada complicado tener los requisitos que se pide, que son ciertamente la identificación actualizada, obviamente vigente, que no tengan ningún tipo de antecedentes penales, que tengan la certificación de esto y el punto migratorio donde entró. La falta de dinero les impide efectuar el trámite. Además, se lidian a diario con la discriminación y xenofobia. Nos han ayudado a las personas, siempre nos ayudan por ahí para que no les vamos a decir mentiras. Hay como unas que otras nos ayudan, como otras que nos discriminan a unos, venezolanos, fuera, cosas así que le dicen a unos. Ecuador quiere regularizar el ingreso de migrantes. Las autoridades ecuatorianas estiman que unos 300 mil venezolanos se encuentran en el país, de los cuales un tercio permanece de manera irregular.